Música Ciudad de Gaza, soldados israelíes dispararon gases lacrimógenos mientras miles de palestinos protestaban cerca de la cerca fronteriza de Gaza el viernes y al menos cuatro manifestantes fueron asesinados, incluido un adolescente, con más de 600 heridos, funcionarios de salud de Gaza, dijo. Foto, apenas de 100 de los heridos, incluido un fotógrafo de la agencia de noticias francesa Agence Press France, fueron alcanzados por fuego real, añadieron los funcionarios, mientras los manifestantes quemaban neumáticos, arrojaban piedras y volaban cometas en el último de una serie de protestas masivas. Llamar la atención sobre un bloqueo de Gaza por parte de Israel desde hace una década. Israel dice que los líderes de Hamas de Gaza están usando las protestas como excusa para llevar a cabo ataques. El viernes por la noche, Israel dijo que los militantes de Gaza abrieron fuego y atacaron un puesto militar israelí. No se informaron heridos foto, apel a marcha coincidió con el, Día de Jerusalén, anual, instituido por Irán para protestar contra el gobierno israelí de la Ciudad Santa. Israel e Irán han sido archienemigos desde la Revolución Islámica de 1979 en Teherán. En las capitales de Irán e Irak, miles de musulmanes chiíes marcaron el Día de Jerusalén con protestas, con algunos gritando, muerte a Israel o quemando banderas y efigies israelíes del presidente Donald Trump. Foto, apel desde que comenzaron las protestas casi cada semana el 30 de marzo, más de 120 palestinos han sido asesinados y más de 3.800 heridos por los disparos del ejército israelí. La abrumadora mayoría de los muertos y heridos han estado desarmados, según funcionarios de salud de Gaza, entre los muertos el viernes estaba Gaita Malhamal, de 15 años. Su familia dijo que participaría en una protesta en Rafa, en el sur de Gaza, cuando recibió un disparo. Un total de 12 niños menores de 16 años han muerto en las protestas. Foto, apela agencia de noticias francesa Agenz France 3, dijo que uno de sus fotógrafos, Mohamed Abed Al-Baba, resultó herido en una manifestación masiva después de que las fuerzas israelíes abrieron fuego. La AFP dijo que Al-Baba llevaba un chaleco de presión y un casco a unos 200 metros de la frontera cuando resultó herido. Dijo que fue herido debajo de la rodilla cuando trataba de tomar una foto de un manifestante herido después de que las tropas israelíes abrieron fuego. La lesión del fotógrafo no ponía en peligro la vida, pero debía someterse a una cirugía. El ejército de Israel no hizo ningún comentario sobre el incidente. Foto, apel después de las oraciones musulmanas al mediodía del viernes, miles de residentes de Gaza se desplazaron hacia cinco campamentos de protesta que se erigieron hace más de dos meses, cada uno a varios cientos de metros de la cerca. A partir de ahí, grupos más pequeños caminaron más cerca de él, en un campamento al este de la ciudad de Gaza, los activistas quemaron neumáticos, liberando humo negro. Otros lanzaron piedras o volaron cometas con trapos ardiendo, con el objetivo de enviarlos al otro lado de la frontera e incendiar los campos israelíes. Foto, apel a las tropas israelíes dispararon ráfagas de gas lacrimógeno, incluso de aviones no tripulados, que enviaron manifestantes a correr en busca de refugio. Un hombre con un megáfono gritó, Estados Unidos es el mayor mal. En un momento, siete activistas vestidos con camisas a rayas blancas y negras pensadas para parecerse a los uniformes de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial se acercaron a la valla. Foto, apel queremos recordarle al mundo que la ocupación israelí está cometiendo las mismas masacres que los nazis cometieron, dijo el activista Ahmed Abu Artima. El intento de establecer un paralelo entre el sufrimiento de Gaza y el holocausto generó reacciones de enojo. Israel se estableció después del holocausto, marca un día de conmemoración anual para los seis millones de judíos asesinados por los nazis y es el hogar de la mayor población de sobrevivientes del holocausto en el mundo. Foto, apel en una declaración, el ejército israelí dijo que los manifestantes habían lanzado docenas de cometas y globos con explosivos hacia Israel. También dijo que varios artefactos explosivos y una granada, fueron lanzados durante las protestas y luego dijo que el puesto militar había sido alcanzado por disparos, a expensas del pueblo de Gaza. La organización terrorista jamás continúa usando el terror para dañar la infraestructura de seguridad y dañar a las fuerzas de seguridad, dijo, y agregó que las tropas se habían reforzado a lo largo de la frontera. Los militares escoltaron a periodistas a una posición de francotirador a lo largo de la valla a lo largo de la frontera noreste de Gaza. Foto, apel se podía ver a multitudes de varias decenas de palestinos acercándose a la valla constantemente, mientras los soldados disparaban gases lacrimógenos para dispersarlos. Algunos palestinos lanzaron cometas equipadas con artefactos incendiarios que fueron interceptados por pequeños drones militares. Los francotiradores, encaramados a unos 50 metros de la cerca y protegidos por sacos de arena y barreras de concreto, con frecuencia disparaban disparos de advertencia al aire. Las protestas masivas se han dirigido a un bloqueo fronterizo impuesto por Israel y Egipto en 2007, luego de que el grupo militante islámico jamás invadiera el territorio. Los manifestantes también han presionado demandas para un derecho de retorno para los descendientes de refugiados palestinos a hogares ancestrales en lo que hoy es Israel. Foto, apel más de 700.000 palestinos fueron expulsados o huyeron en la guerra de Medio Oriente de 1948 por la creación de Israel. Dos tercios de los dos millones de habitantes de Gaza son descendientes de refugiados. El manifestante Fadi Saleh dijo que las frecuentes marchas han ayudado a revivir las simpatías en el mundo árabe por los palestinos pero que se podría hacer más. Necesitamos un verdadero apoyo árabe y solidaridad con nuestra causa, dijo Saleh, un estudiante de literatura árabe que llevaba una máscara médica contra el gas lacrimógeno. El uso de Israel de una fuerza potencialmente letal contra los manifestantes ha provocado críticas internacionales. Grupos de derechos humanos han dicho que las reglas de fuego abierto de Israel son ilegales. Foto, apel Israel ha acusado a Hamas de intentar llevar a cabo ataques y dañar la valla bajo el disfraz de las protestas y de que solo ataca a los instigadores. Los líderes de Hamas han amenazando posibles infracciones masivas en la frontera, lo que aumenta la preocupación en Israel de que las comunidades cercanas a Gaza puedan estar en peligro. Las protestas han sido organizadas en gran medida por Hamas y, en cierta medida, por el grupo militante de la yihad islámica, más pequeño. Ambos han recibido apoyo político y financiero de Irán, pero también persiguen sus propias agendas. La creciente desesperación en Gaza por las dificultades vinculadas al bloqueo, incluidos los cortes de electricidad diarios y el aumento de la pobreza, han impulsado la participación. Foto, apel Israel y Egipto argumentan que deben mantener el bloqueo para contener a Hamas y otros grupos militantes, que han acumulado arsenales a lo largo de los años, incluidos los cohetes de corto alcance. Israel y Hamas que busca la destrucción de Israel, han librado tres guerras transfronterizas desde 2008, las protestas del Día de Jerusalén se llevan a cabo cada año el último viernes del mes de ayuno musulmán de Ramadán. El día se conoce en árabe como, Día de Al-Kurs, una referencia al nombre árabe histórico de la ciudad. Foto, apel Israel capturó el este de Jerusalén en la Guerra de Medio Oriente de 1967 y lo anexó a su capital, un movimiento que no fue reconocido por la mayoría de la comunidad internacional. El actual gobierno de Israel ha dicho que no aceptará una partición de la ciudad como parte de un acuerdo de paz con los palestinos. Las tensiones aumentaron aún más el mes pasado luego de que Estados Unidos trasladó su embajada de teléfono a VIVA a Jerusalén en un paso visto tanto por Israel como por los palestinos como parte de Israel en el tema más delicado del conflicto. Jerusalén Oriental alberga importantes santuarios venerados por musulmanes, cristianos y judíos. El complejo de la mezquita de Al-Aqsa en el este de Jerusalén, el tercer sitio más sagrado en el Islam, está construido en el lugar donde la tradición dice que el profeta Mahoma ascendió al cielo. El compuesto se asienta sobre las ruinas de los templos bíblicos y es venerado por los judíos como el lugar más sagrado de su religión. Foto, AP en la capital iraní de Teherán, miles se unieron a la marcha del Día de Jerusalén, cantando, muerte a Israel, y quemando una efigie de Trump. En Irak, miles de milicianos chiítas respaldados por Irán vestidos de uniforme marcharon por las calles de la capital de Bagdad, quemando una bandera israelí y portando carteles del fallecido líder iraní ayatolá Rul Jolá Komeini y el ayatolá supremo Ali Khamenei. ¡Gracias!